El mar ¿Cómo importa si la gente ríe? ¿Cómo importa si la gente muerde? Yo solo sé que el mundo guardado, redondo que el mundo es un mundo ya sin ti. Para eso importante, más que el cielo. Tú, ves el sallado, ¿cómo se puede ver si al corazón? Lo bello que es el cielo, lo bello que es el mar, lo bello que es el mundo. Yo siento amor que quieres, que quieres que a mí, si yo quiero solo a ti. Si yo más importa, si existe el sol, si existe el mar, si existe el cielo. Lo bello que quieres, que quieres conmigo, si yo quiero solo a ti. Si no me importa, si existe el sol, si existe el mar, si existe el cielo. Yo solo sé que el mundo guardado, redondo que el mundo es un mundo ya sin ti. Eres importante, más que el cielo. Tú, ves el sallado, ¿cómo se puede ver si al corazón? Lo bello que es el cielo, lo bello que es el mar, lo bello que es el mundo. Lo bello que es el cielo, lo bello que es el mundo. Lo bello que es el cielo, lo bello que es el cielo.